¡Los y miedos de la juventud! ¡Los y miedos de la juventud! ¡Los y miedos de la juventud! Mucha hambre, los barrios cada vez están peor. El ajuste, cada vez menos raciones de comida para los pibes. Tratar de, hasta nosotras como compañeras que somos, poner de nuestro bolsillo para que alcance. Y bueno, por eso estamos acá en la lucha, en contra del ajuste que nos está haciendo la reta. Nos mandan 5 kilos de carne para un mes, para 150, 200 personas. ¿Cómo alimentamos? A veces nosotros las encargadas, las que estamos en la cocina, tenemos que traer a nuestros hogares la cebolla, algunas verduras que necesitamos. Hay más delincuencia, hay más robos, hay más drogas. Hay todas las cosas que no están bien, lo que antes no vivíamos. Yo acá 66 años tengo, pero antes no habíamos vivido así. Lamentablemente el gobierno de la ciudad, con un presupuesto millonario, con el presupuesto más rico de todo el país, uno de los más altos de América Latina, sigue creciendo el hambre y sigue no escuchando lo que estamos planteando. Hay más de 500 experiencias hoy que se organizan alrededor de poder garantizar un plato de comida arriba de la mesa. Estamos planteando que tiene que haber un refuerzo alimentario de manera urgente y también estamos planteando que haya un reconocimiento salarial para quienes están al frente de esas experiencias. Esta semana, por ejemplo, nos trajeron las lechugas todas podridas que teníamos que tirar. A veces a las papas llega lo que no sirve, el pan nos llega de 48 horas. Y no es justo eso. Si nosotros estamos acá reunidos, las compañeras, es porque realmente estamos reclamando el derecho que nos corresponde. Somos esenciales, somos esenciales. No alcanza, hacemos lo posible para que alcance, pero no está alcanzando. Y tratando de darle un poco para cada uno. Primero priorizando a los chicos, la gente adulta, gente con discapacidad. Y bueno, si alcanza, comemos las madres, digamos. Vamos por prioridades ahora. Antes podríamos decir que alcanzaba para toda la familia, pero ahora no. ¡Trimero carajo! ¡Trimero carajo! ¡Trimero carajo!